El ácido fólico es la vitamina B, más concretamente la vitamina B9, además de ser hidrosoluble, que lo que significa es que en nuestro cuerpo no se almacena, el cuerpo la usa para formar nuevas células. Piensa, por ejemplo, en la piel, en el cabello, en las uñas, estas y otras partes de nuestro cuerpo producen células nuevas todos los días, por eso esta vitamina es esencial. El ácido fólico es súper importante en todas aquellas personas embarazadas para evitar anomalías congénitas. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y hoy os invito muy rápido a suscribiros a mi canal, activar la campanita y seguirme en redes sociales. Habéis oído hablar seguro del ácido fólico, especialmente en embarazadas, porque es súper importante para mantener unos buenos niveles, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante antes y después del embarazo? A principios del desarrollo, el ácido fólico nos ayuda a formar el tubo neural, y el ácido fólico puede ayudar a prevenir algunos defectos de nacimiento graves de nuestro cerebro y de nuestra columna vertebral. Este tubo neural es fundamental para proteger, por eso conviene tener suficiente depósito para que el tubo se desarrolle correctamente. Todas las mujeres en edad reproductiva necesitan 400 miligramos de ácido fólico. El periodo ideal para esta suplementación es empezar siempre dos meses antes de la concepción del embarazo, hasta cumplir las 12 semanas de la gestación. Tienes que tomar la cantidad necesaria de esta vitamina B9 o ácido fólico durante el embarazo para prevenir un parto prematuro, un aborto espontáneo o un defecto congénio. Además de comer alimentos con folato como parte de una alimentación variada, las mujeres deben obtener ácido fólico, suplementándolo con vitaminas que lleven ácido fólico. En los alimentos, el ácido fólico se puede encontrar, por ejemplo, en algunos cereales, panes, harinas de desayuno... Pero antes de hablar de los alimentos ricos en ácido fólico, voy a explicaros qué síntomas afectan en un déficit de ácido fólico. Esta vitamina desempeña un papel fundamental en la acumulación de proteínas en nuestro cuerpo, incluyendo las células sanguíneas. Por lo tanto, cuando los niveles de ácido fólico bajan, las consecuencias son fatiga, diarrea, anemia, mareos, falta de aliento y puede haber problemas menstruales, pequeñas úlceras... El ácido fólico destaca por su producción de glóbulos rojos. Pues es por eso que las personas que tienen déficit de esta vitamina a veces desarrollan un tipo de anemia que se conoce anemia megaloblástica, la cual se manifiesta dando síntomas como úlceras en la boca o náuseas. Esta vitamina puede mejorar nuestra salud mental y emocional y contribuir también a la regulación de la serotonina, lo que regula la temperatura corporal, el sueño y el estado de ánimo. Y te preguntas de dónde conseguimos el ácido fólico. Las mayorías de las fuentes son de origen vegetal, sobre todo las de hoja verde, las frutas, por ejemplo la coliflor. Al cocinarlas al vapor es una buena idea porque es rápida y evita el contacto del agua con los alimentos y perdemos en torno a un 40% de ácido fólico en la cocción. Por eso insisto en la importancia de consumir hojas verdes como espinacas, que estén crudas o también vamos a, por ejemplo, tomar cereales que estén fortificados o panes que estén fortificados con esta vitamina. Por ejemplo, en la caja suele poner enriquecido con vitamina natal. Este alimento va a ser necesario. También lo podemos encontrar en los cítricos, en los frutos secos, por ejemplo la castaña, la nuez, la avellana, las almendras. Todo ello nos aporta unas cantidades relativamente altas de ácido fólico o los granos integrales, las legumbres, todo ello son alimentos saludables y muy recomendables para el consumo de ácido fólico durante la gestación. Además, al contener fibra nos va a ayudar a ese estreñimiento que ya sabemos que cuando estamos embarazada es bastante común. Asimismo, también lo podemos encontrar en algunas carnes como el hígado, que nos puede aportar una cantidad suficiente e importante de ácido fólico en el embarazo. Pero, por último, también, por ejemplo, levaduras nutricionales. ¿Por qué debemos de suplementar con ácido fólico? Sencillamente porque nos ayuda a que las células se formen de manera adecuada y va a prevenir el cierre del tubo neural y la posibilidad de sufrir espina bífida, que es cuando la médula espinal y la columna no se cierran completamente y pueden producir diferentes problemas. Sobre todo, también nos ayuda para formar los glóbulos rojos, lo que previene la anemia. Todas estas deformaciones ocurren durante los primeros 28 días de embarazo y es normalmente antes de que la mujer sepa que está embarazada. Por eso, es súper importante que siempre antes de preparar el embarazo, pues ya lo vayamos suplementando. Porque nuestra dieta, aunque llevemos una dieta sana, variada, comamos frutas, verduras, siempre nos falta. Entonces, necesitamos casi siempre suplementar con ácido fólico durante esa época del embarazo. Muchas veces, pues no es suficiente. Luego, también, si tienes, por ejemplo, obesidad, diabetes, celiaquía, tienes que hablar con tu matrona porque seguramente te recomiende la ingesta más alta, ya que la absorción suele ser inferior. Y muchas veces me preguntáis si el ácido fólico, si os van a engordar estas vitaminas. Pues no, no engorda. Cuando se engorda, se debe, obviamente, pues al desarrollo del feto y a otros alimentos que consumimos. El ácido fólico nos aporta muchísimos beneficios durante el embarazo que son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro nuevo bebé, para el crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo, la formación de las células sanguíneas y el funcionamiento del sistema inmunitario. Por eso es súper importante que empieces a tomártelo y no lo dejes de tomar. La mejor hora. No hay mejor hora. Pero sí que es cierto que los ginecólogos recomiendan que lo tomes durante el desayuno. Pero esto va a depender siempre de cada embarazada porque hay algunas que a primera hora, pues a lo mejor tienen más náuseas o más vómitos y entonces pues vamos a incluirlo en otra hora en la que sepamos que no lo vamos a vomitar. En estos casos conviene tomarlo, por ejemplo, por la noche antes de irse a la cama porque así tu cuerpo lo retiene durante más horitas. Vamos y voy a recalcar algo muy importante en todo el vídeo y es que este ácido no es sólo importante para el embarazo, sino que también lo puede tomar cualquier persona para prevenir la anemia o para asegurar el buen funcionamiento de nuestras defensas y de nuestro sistema nervioso. Os voy a nombrar algunos beneficios en personas no embarazadas para poneros algunos ejemplos de sus propiedades. El ácido fólico nos regula los altos niveles de homocisteína en el plasma sanguíneo. Cuando se abusa de alimentos de origen animal se pueden llegar a consumir más proteínas de las que necesitamos realmente y con ello de metionina, que es un aminoácido que se deriva después a homocisteína. Esta facilita el depósito y la calcificación de lípidos en las arterias que se van a ir volviendo más rígidas. Si hay un exceso de homocisteína pueden aparecer trombos, demencias, enfermedades coronarias, insuficiencia renal y al igual que es importante para embarazadas, también lo es para personas de tercera edad ya que necesitan una mayor cantidad de ácido fólico. Si lo recomendado en dosis diarias está entre 100 y 300 microgramos, los mayores deben ampliar esta cantidad 400, que sería, como recordáis, la misma cantidad que tomo en las embarazadas. El consumo diario de este nutriente puede mejorar la función cognitiva de nuestro cerebro y, por tanto, la memoria o el procesamiento de la información que se pueden ver deteriorados con el paso del tiempo. Se reduce también la pérdida de audición, la aparición de enfermedades cardiovasculares o problemas de visión. Puede haber exceso de ácido fólico. El consumo excesivo de ácido fólico no suele producir toxicidad porque, al ser una vitamina hidrosoluble, se elimina por la orina y no se acumula en los tejidos. Sin embargo, cuando se toman dosis demasiado elevadas en forma de suplemento, podríamos tener algunos problemas porque bloquean el zinc, así como tener también una deficiencia de vitamina B12. Mi consejo es que consumas siempre alimentos ricos en ácido fólico y luego complementes con vitaminas prenatales, aunque éstas no reemplacen a la dieta. Ahora también se ha visto que el ácido fólico muchas veces cuesta absorber y entonces se toma en otra forma química que supuestamente se absorbe mejor. Si queréis y os interesa más sobre este tema, déjamelo en comentarios y preparamos un vídeo en el que expliquemos las diferentes formas de ácido fólico en los suplementos. Si os ha gustado el vídeo, manita hacia arriba y ya sabéis que cualquier duda que tengáis me podéis preguntar y estaré encantada de contestaros. ¡Chao!